El caso del asesinato en la universidad. 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 Sí, señor. Transmití un mensaje por radio. Bajé del coche patrulla y me aproximé al vehículo del acusado. ¿Cuándo buscó el arma? Protesto. No tiene fundamento. Además, el abogado defensor, con sus buenas intenciones, está influyendo en el testigo. Se admite. Por favor, repite la pregunta. ¿Qué ocurrió esa noche, oficial? Protesto. Ahora pide todo un relato. Se admite. Repita. ¿Vio algo cuando se aproximaba al vehículo del acusado? Sí. Bajo el asiento del conductor, colocado a la vista, había algo que parecía ser la culata de un revólver o una pistola. Inmediatamente ordené al acusado que saliera del vehículo y cogí el arma. ¿Examinó usted el arma? Sí, lo hice. Era un revólver de calibre 12. El cañón estaba caliente. Hola, Frank. Te estaba esperando. ¿Cuándo has llegado? Ahora mismo. ¿Cómo va todo? Bastante bien. El tribunal del futuro, ¿eh? Eso esperamos. ¿Es la primera vez que lo ves? La verdad es que sí. He venido para estar presente en la inauguración de mañana. Y para ver a Frank Junior en acción. ¿Cómo va el trabajo del vídeo? La sala está estructurada de tal forma que el tribunal mira hacia el proceso. Fíjate en el monitor que tienen enfrente. Así no pierden detalle. Si los ojos de un miembro del jurado se apartan del proceso, inmediatamente se ve en el monitor, que domina toda la acción. Como ves, desde aquí graban absolutamente todo lo que ocurre en la sala. ¿No tienes ningún ayudante? Esta instalación es muy complicada. Solo yo sé de qué va. Soy imprescindible. Vamos. Así que el revólver estaba a la vista. Nos está diciendo, sargento, que un hombre, como se ha establecido en el proceso, que había planeado el crimen con precisión militar, sale corriendo del lugar del crimen a 140 kilómetros por hora con el arma homicida a la vista, ¿cree que somos idiotas? No es verdad, señor, que el año pasado en tres juicios criminales diferentes alegó haber descubierto pruebas que estaban a la vista y que investigaciones posteriores revelaron que usted había colocado dichas pruebas y como consecuencia fue acusado de perjurio. ¿Qué? Señor Wellman, es improcedente. No es improcedente. Conteste, oficial. Sí, me acusaron de perjurio, pero me absolvieron. El tribunal desestima esta parte del testimonio. No puede obligar a eso al jurado. No hay protesta y la moción se rechaza. El tribunal efectúa su propia objeción y ordena que el testimonio sea desatendido. Por lo tanto, el jurado lo desestimará. ¿Satisfecho, señor Wellman? Señor McDonald, ¿dónde estaban sus protestas? No dejes que se te suba el poder a la cabeza, Jeff. He terminado. Se suspende la sesión hasta mañana. Eso es lo que yo llamo una defensa agresiva. Estoy de acuerdo. Lo siento, Frank. Tengo que irme a trabajar. Gracias por tu presencia en el seminario. Y el nombre de Frank, gracias por haber sido su profesor. Hasta luego. Adiós. ¿Vamos a cenar? Bueno, no. Será mejor que me quede preparando la recapitulación de mañana. De acuerdo. Desayunaremos en mi hotel. ¿Eh? Y que sufran. Scott, si no lo veo, no lo creo. Me resulta absolutamente incomprensible. Señor McDonald, tuvo motivos para protestar. Empezando por el acoso del señor Wellman a su testigo y terminando por esa inadmisible prueba. ¿Dónde estaba usted? Creí que si le daba cuerda, acabaría orcándose. Una estrategia dudosa. Scott esperaba que el juez le llamaría la atención, señor. Señorita McDonald, su lealtad como hermana es digna de todo elogio. Pero, señor McDonald, como fiscal, su deber es impedir que el abogado defensor abuse sobre la decisión de las pruebas. No te rías, Frank. Si Jeff hubiera hecho su trabajo, te habría callado por desacato. Estoy de acuerdo. Es usted incisivo e inteligente, señor Wellman. Pero un jurado es un organismo muy complejo. Seis o doce personas comunes. Ninguna de ellas ha estudiado lógica aristotélica. Su honestidad individual puede oscilar. Igual que nos ocurre a la mayoría de nosotros. Pero cuando se convierten en jurado, asumen una responsabilidad que no se debe infravalorar jamás. Y una integridad que no se debe jamás. jamás insultar. Bien, señores. Hasta mañana. Gracias por sus comentarios, señor Maison. Es un honor poder estar en su clase. No olvidaré lo que ha dicho. Gracias. Y Frank, cuando mañana exponga su recapitulación, sea usted sincero. ¿Quién? ¿Quién? Sé que he estado distante, pero necesito verte. Vaya, menudo cambio. No me lo pongas más difícil, ¿quieres? De acuerdo. De acuerdo. Dime, ¿qué quieres? No puedo, lo siento. Scott y yo tenemos cosas que hacer. Kimberly, ¿qué vas a decirme? ¿Que no te dejan salir conmigo? Ken, déjala en paz. Scott, por favor. Trata de entenderlo, Ken, yo... Me gustaría. Hace solo unos días me querías. Ahora ni siquiera te pones al teléfono. Tengo que dejarte mensajes en el contestador. Si no fuera por este juicio simulado, seguiría sin verte. Ken, no escuches a tu hermano por una vez en tu vida. Haz lo que quieras. Ven a verme esta noche. ¿Estás segura? Te espero a las siete, ¿de acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué me tienes? ¿Vamos a hablar de derecho marítimo? ¿De cómo amar a los animales? ¿O vas a decirme... ¿Qué? Te he tratado tan mal porque soy una esquizofrénica. Estaré en la biblioteca. ¿Y bien? He cometido un error. Lo siento. Nunca debí pedirte que vivieras. Kimberly, díselo, díselo. Vamos, no puedo. Kimberly, ¿a dónde vas? Dejala en paz, Ken. No entiendo nada. Ken, déjala en paz. ¿Qué pasa? Es Frank. Él es el culpable de que se comporte de esta manera. ¿Qué tiene que ver con ella? Probablemente no debería contarte esto. Hace dos noches se acercó a ella cuando estaban en la biblioteca y le dijo que quería hablar sobre unas mociones anteriores para el juicio. En ese juicio no hay ese tipo de mociones. Era una disculpa. Ya sabes que está loco por ella desde que estudiábamos primero. En fin. Fueron a Laivi a tomar unas cervezas. Bebió tanto que no podía conducir, así que tuvo que llevarle a Kim. Sí. Y al llegar a su casa... ...la empuja, la tira al suelo... ...le rompe a Kim la blusa e intenta violarla. ¿Lo hizo? No, se lo quitó de encima. Pero la hizo daño. Yo me desperté porque la oí llorar en su habitación. Me hizo prometer que no lo contaría. Estaba asustada. ¿Qué? Por eso no quiere verte, ni hablar contigo. ¡Tiene miedo! ¿Qué? Señoras y señores miembros del jurado. No es suficiente que piense el que el acusado sea culpable... ¡Frank! ¡Abre la puerta! ¡Eh! ¿Qué está haciendo? ¡Eres un hijo de perro! Oiga, dijo que no se le molestara. No me toque. ¿Pero qué hace? ¡Oiga! A la modificación que puede ser culpable... ...tampoco es suficiente. Seguridad. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto! ¡No se mueva! Es Frank Wilma. Está muerto. Mason. No vi quién era. No sé si era hombre o mujer. La navaja que se utilizó para matarle era tuya. ¿Mi navaja? Tiene tus iniciales. Señor Mason. Alguien me robó esa navaja hace dos semanas. ¿Qué pasa? ¿No me cree? Hay muy buenos abogados defensores en Denver. Mañana por la mañana te buscaré uno. Le he llamado a usted. Ken... Te prometo que será el mejor. Escuche. Quiero ser abogado. He luchado mucho para intentar conseguirlo y no quiero dejarlo por algo que no he hecho. Usted siempre nos ha dicho que el acusado tiene derecho a tener la mejor defensa posible. Y usted es el mejor abogado defensor. Le juro que soy inocente. Señor. Necesito que alguien me crea. Sobre todo usted. Es algo espantoso. Nuestra universidad, tuya y mía. Y lo matan allí. Frank, no te atormentes. Hubiera sido un buen abogado, ¿verdad, Perry? Estoy convencido. Teníamos problemas. Los chicos de hoy son diferentes. Pero estaba muy orgulloso de él. Trabajaba mucho. Pero se ha terminado. El joven acusado del crimen me llamó. Fui a verle. Confesó. Quiere que le defienda. ¿Qué le has dicho? Le dije que no. Pero no sé si hice lo que debía. Bueno, hay otros abogados. Lo digo por mí. Frank. ¿Sabes por qué le dije que no a ese muchacho? Sí, por nuestra amistad. ¿No es suficiente? No lo sé. Siguiente caso. El Estado contra Ken Malansky. ¿Están preparados? Marilyn Anson, de la oficina de abogados del distrito. Preparada, señoría. ¿Tiene abogado, señor Malansky? No, señoría. La vista queda aplazada. Si es por motivos económicos, el Estado le proporcionará un abogado. ¿Quiere que el tribunal le nombre uno? No va a ser necesario, señoría. Le conozco, señor Mason. ¿Qué está haciendo aquí? Estoy representando a Ken Malansky. El Estado contra Ken Malansky. Belleza, elegancia y me quedo corto. Una maravilla. Las flores son realmente preciosas. Gracias. Te describía a ti. Las rosas son solo un detalle por estropear tu crucero. El crucero. Sí. Noches tropicales, plagadas de estrellas. Excelente comida. La mejor banda de jazz desde el inmortal Glenn Miller. Me aburría tanto que estuve a punto de saltar del barco. Y regresar a nado. Te estoy muy agradecido. ¿Cómo estás? Y él, pobre señor Wellman. Frank lo está pasando muy mal. Ese muchacho era toda su vida. Pela, necesito que investigues el pasado de Frank Jr. A ver quién podía tener motivos. ¿Sabes por dónde empezar? Dos días antes del crimen. Supuestamente intentó violar a la novia de Ken Malansky. ¿Supuestamente? Se llama Kimberly. Kimberly McDonald. Y estudia derecho. Estaba en la clase de Frank Jr. Por favor, quiero que hables con ella. Bien. Pero, ¿y cómo se lo ha tomado Frank Wellman? Me refiero a que representes a Ken Malansky. No lo sabe aún. Necesito que me des toda la información posible sobre los alumnos de mi clase. Me pondré en marcha enseguida. Quiero que alquiles un coche. Ve a buscarme a la audiencia. Ken saldrá esta tarde. ¿Algo más? Sí. Te he dejado una lista en la mesa. Existen dos posibilidades. Una es ignorar todo lo ocurrido aquí. Igual que estamos ignorando ahora esa silueta pintada en el suelo. O tratar el crimen y aprender de él. ¿Pretende que la defensa de Ken sea parte de la clase? No exactamente. Pero podemos aprender mucho de lo que ha pasado. ¿Y si miente Ken? Supongo que es culpable en realidad. No debemos negar a ningún acusado la presunción de inocencia. Bien. ¿Cuál es mi primera línea de ataque? Ken dice que ya había alguien aquí cuando entró, aparte de Frank. Sí, Ken no lo hizo. Ese hombre es el criminal. ¿O esa mujer? Buen inicio. Sin embargo, el guardia declaró que estuvo aquí toda la noche y que no dejó entrar a nadie excepto a Frank. Frank, ¿a dónde nos conduce eso? A un difícil problema. El clásico asesinato en una habitación cerrada. ¿Y cuál es la pregunta crítica? ¿Dónde pudo esconderse? Señor McDonald. No. ¿Quién sabía que Frank estaría aquí? Muy bien. ¿Quién pudo ser? Las únicas personas que lo sabían son los alumnos de esta clase. ¿Quién más? Usted también. Sí, así es. ¿Y el padre de Frank? ¿Y el vigilante? Quitemos al padre de Frank y a mí de la lista de sospechosos. ¿Cuál es entonces la inevitable conclusión? Uno de nosotros es el asesino. Pero todos nos fuimos juntos. ¿Seguro? Yo salí con Scott. ¿Y después vimos a Ken fuera? ¿Alguien me vio salir a mí? Me encontré contigo en la cafetería. Entonces tenemos cuartadas entre nosotros. ¿Sí? ¿Quién nos falta? Yo. Me fui solo. Tranquilo. Yo te vi desde la ventana de mi despacho entrar en tu coche en el aparcamiento. Si nadie se escondió aquí, ¿quién nos queda? ¿Señorita Lehman? Tiene que haber otra llave. Bien. Uno de nosotros es el asesino. Eso es. Así que, tenedlo en cuenta en la próxima reunión. Además, dado que defiendo a Ken Malansky, recordad que podré interrogar a cualquiera de vosotros en cualquier momento. Es todo. Gracias. Enhorabuena. ¿Por qué? Nos ha interesado para que trabajemos en la defensa de Ken. ¿Y en la tuya? El tribunal ha revisado la moción del abogado sobre la fianza y la respuesta del Estado. Sabemos que el acusado no tiene más vínculos en esta jurisdicción que estar matriculado en esta universidad. No tiene residencia, no tiene residencia, ni trabajo, ni familia. La fuga entra dentro de lo posible. El crimen del que se le acusa es una ofensa capital. Por lo tanto, el tribunal pide una fianza de 250.000 dólares. Gracias, señoría. ¿Por qué no ha dicho 10 millones? O 20.000 dólares. O 20.000, ¿quién puede pagar? ¿Podría hablar un momento con mi cliente? Tómese el tiempo que necesite. La fianza está pagada. ¿Pagada? El fiador vino antes de saber a cuánto ascendía y garantizó hasta el millón. Los hay con suerte. ¡Amy! ¿Qué estás haciendo aquí? Pagar tu fianza. ¿Por qué? Hay algo que me gustaría poder confesarte y... Bueno, no podría soportar decírtelo entre rejas. No hay nada. Absolutamente nada que tengas que decirme. ¡Nada! ¡Eres un catino! Joven. ¿Ustedes? La novia de su defendido. Encantado. Yo soy tu prometida. Nunca estuvimos prometidos. ¿Te refieres al trámite de regalarme una niña? Me refiero al trámite de haberte lo propuesto. Señor Mason, usted es imparcial en todo este asunto. ¿Puedo preguntarle algo? ¡No! Si un hombre te dice te quiero, estoy enamorado, quiero vivir contigo... Yo nunca dije eso. Exactamente. Señorita Hastings, primero una fianza de un cuarto de millón, luego agresión física y luego agresión verbal. Se diría que su mensaje hacia Ken es bastante confuso. ¿Se refiere a qué es lo que quiero? Después de que se fuera a nivel público dije a todo el mundo que yo le había dejado y que no quería volver a verle. Privadamente seré sincera. No se lo diga porque Ken es un vanidoso, pero sigo estando loca por él. Su secreto está a salvo conmigo. A propósito, señor Mason, ¿quién es lo que mi abuela llamaría un auténtico granuja? Y tampoco es demasiado brillante, pero no es un asesino. Y en el aspecto romántico, yo ya te perseguía cuando tú querías cazarme. ¡No! 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 Yo diría que es una mujer tímida. ¿Me equivoco? No, me parecía un poco cohibida. Debe ser porque estaba usted delante. Dime, ¿es cierto que la dejaste plantada? Imagínese, su familia es rica, no como Wellman, sino de generaciones, fortuna de muchas generaciones. ¿Y eso es malo? No tengo nada en contra de ese tipo de gente. Es mal, me gustaría ser rico y que conste que estaba enamorado de ella. Pero tenía un montón de planes sobre lo que debía hacer. Debíamos hacer. Así que cuando me llegó la beca para estudiar aquí, le dije que no quería seguir. Y, por supuesto, ya no quedan sentimientos. No, ninguno. Estoy enamorado de Kimberly. Durante tu primer año aquí, la mayoría de tus profesores decían que eras muy brillante. Pero de pronto, todo cambió. no aceptaba las críticas. Al parecer, algo pasó. Tengo que preguntarte qué fue. Hay muchos que empiezan igual y luego se apaguen. O experimentan extraordinarios progresos, como Frank Wellman. Lo sé. Frank no lo habría conseguido nunca sin ayuda. Alguien le daba clases. Incluso puede que le hicieran los trabajos. Alguien sacrificó su propia carrera por él. ¿Cómo lo has sabido? ¿Era tan lúpido? Para mí, sí. Por cómo le mirabas. La primera vez que vi a Frank, yo estaba sentada en los escalones de la facultad. Estaba comiéndome un bocadillo. Era la segunda semana de clase y él acababa de llegar porque había estado en Europa de vacaciones. Bueno, él salió de su deportivo que vale más de lo que gana un abogado de Wall Street en un año. El sol estaba brillando, marcando su silueta. Y pensé que a pesar de estar de espaldas era el chico perfecto. Por supuesto, él ni se enteró de que yo existía. Hasta que en la clase surgieron los niveles. él me invitó a salir al día siguiente y pasé esa noche en su apartamento. Luego estuve yendo a verle tres noches por semana. Y sí, yo era consciente de lo que estaba pasando y no me equivocaba pero hace dos semanas me dijo que todo había terminado. Sabía que pasaría. Sabía que era inevitable pero no resulte ser tan fuerte como yo pensaba. y dos días después intentó violar a tu compañera. Sí. Se lo dijiste a Ken deliberadamente para que se deshiciera de Frank. Eso suena muy, muy cruel. ¿Sabe? Yo le quería. Todavía le sigo queriendo. Quería que Ken se venga. Pero no quería que muriera. Tiene que creerme. Me gustaría. estaré en la biblioteca. Díselo a Ken. Adiós. Adiós. Hola, Travis. Soy yo. ¿Qué tal? He salido bajo fianza. Un cuarto de millón de dólares. No te puedes imaginar quién nos pagó. La chica con la que salía antes de Kimberly. estaba loca. Bueno, lo sigue estando. Date prisa, ¿quieres? Vengo de los gimnasios. Hola. Hola. Me sorprende que quieras verme en todas las circunstancias. No sabes cuánto siento lo que ha ocurrido. sé todo lo que estás pasando y solo quería que supieras que te creo, cariño. ¿Qué pasa? Disculpad. No era mi intención interrumpir. No os he oído entrar porque estaba duchándome, ¿sabéis? La ducha de la suite del hotel es horrible. Es demasiado grande. Kenny, ¿me das otra toalla para el pelo? Debes ser la nueva novia de Travis. ¿Travis? Mi compañero. Tu novio. Es muy galante intentando no herir tu sensibilidad. No soy la nueva nada de nadie. Te puedes constipar. Soy su novia sin anillo. La chica que le hizo sufrir tanto. ¿Le dijiste eso? ¡Qué cielo! Amy pagó mi fianza. Llámame loca. Perdona, ¿cómo dices? ¿Cómo has entrado? Travis me abrió. Le dije que tú y yo éramos viejos amigos. Se sorprendió. No le has hablado de mí. No me hace gracia. En fin, me sentí muy mal cuando me fui y no importa lo terrible de tu comportamiento, la violencia física nunca es la solución. ¿La violencia física? Es una forma de hablar. Le pegué un puñetazo pero enseguida empezaron los remordimientos así que vine a disculparme. Me sentía como un gusano por mi conducta y decidí ducharme. Debería dejaros. Supongo que tendréis muchas cosas de que hablar. No, no, de nada. ¿Por qué? Eres su nueva novia. Kenny, no puedo tener celos. ¡Qué encanto! ¿También estudias derecho? Así es. Y además, inteligente. Bueno, os dejo. Solo quería que supieras que podías contar conmigo. Eso es estupendo. Amy. Me alegro de haberte conocido. Es cierto que le dijiste que te había hecho sufrir. Le dije que eras una mimada, egoísta, egocéntrica, irresponsable. Recuerdo el alivio que sentí al no casarme contigo. A partir de ahora mi único interés por ti es el dinero. Un momento. Un momento. Amy. Intento proteger mi economía. No pienso perderte la vista. ¿Qué? ¿Qué? El asesinato puede resultar muy aburrido, señor McDonald. No es sencillo dar con usted. ¿Piensa que le voy eludiendo? Si fueras el asesino tendría sentido. Pero no tenía motivo. Frank intentó violar a tu hermana. Lo sé. Pero no por ella. Cuando murieron vuestros padres ¿cuántos años teníais? Tres. ¿Por qué? De simple curiosidad ¿Quién es mayor de los dos? Yo soy mayor. Doce minutos. Debo proteger a mi hermana. Sois realmente inseparables. Ambos elegisteis derecho. Kimberly vino a estudiar aquí para estar contigo. Sí, es cierto. ¿Y aún así quieres que me crea que ella no te dijo que Wellman la atacó, Scott? Si no me cree pregúntaselo a ella. Hola, señor Mason. ¿Estás bien? Sí, es que no quiero interrumpir pero os queda mucho. Estábamos terminando. ¿Por qué no me acompañas? Probablemente quiera preguntarte a solas. Tienes razón. Muy bien. ¿Sigue pensando que alguien de la clase es el asesino? ¿Quién si no? Son los únicos que sabían que Frank estaba en la sala. Señor Mason, ¿le parecería bien si en lugar de quedarme aquí fuera por ahí a investigar? De acuerdo. Ve si quieres pero ten mucho cuidado. Bien. Hay algo más. Es Kimberly. En realidad son Kimberly y Amy. ¿Se dio cuenta? Es evidente. Kimberly es una chica estupenda. Bastante guapa. Luego está Amy. Está loca. Aunque pagó la fianza y se lo agradezco pero está como una cabra. Nunca se sabe por dónde va a salir. ¿Hay hombres que lo encuentran excitante? Sí, ya lo sé. Si me permites un consejo yo creo que ahora debes concentrarte en el juicio. ¿Quiere decir que debo olvidar a las dos? Que debes elegir y sensatamente. Entiendo. Gracias. Pero ¿qué haces? ¡Eres impácil! ¡No te enfades! ¿Cómo que no me enfade? Es la tercera vez que me lo hace. Ten cuidado conmigo. Te lo advierto. No sabía que le gustara el baloncesto. Lo único que quiero es entrevistar a un sospechoso de asesinato. Va a ser la entrevista más corta de su vida. No tengo motivos. ¿No dirían eso en el despacho de O'Malley y Kern y Sid? Sí. Quería trabajar allí en verano. Es un despacho con mucho prestigio. Es verdad que me quedé hecho polvo pero lo superé. Eso fue antes o después de pegar a Frank Wellman. Dijo que yo era drogadicto el muy cabrón. Por eso no trabajé con ellos. Les dijo que di positivo en una prueba. Y eso debió de sentarte muy mal. ¡Era mentira! Todo falso. Lo hizo para fastidiarme. Él sabía perfectamente que nunca le cogerían a menos que se deshiciera de mí. Habíamos oído que ese bufete iba a coger a uno de nuestra clase pero ni con la ayuda de su padre lo iba a conseguir sin deshacerse de mí antes. Ese trabajo habría sido un paso hacia un puesto importante después de tu graduación. Frank era un hijo de puta. Seré muy sincero con usted. No siento que esté muerto. Y seré sincero sobre algo más. yo no le maté. También yo voy a hablarte, claro. Tu rencor es lo que te hace sospechoso. Tengo que pedirte una cosa. Algo que quiero que hagas, ¿sabes? No es el mejor momento para proposiciones. Gracias por pagar la fianza. Ha sido un detalle estupendo. La siguiente palabra es pero... Pero quiero que te vayas. Me distrae demasiado que estés aquí. ¿Te distraigo de quién? ¿De Kimberly? No, no es otra persona. Estoy acusado de asesinato. ¿Lo has olvidado? No tengo tiempo para nada más. Vamos. Sé que no me crees. Kenny, no importa. Está bien, lo entiendo. Escucha, me gusta bromear pero soy seria respecto a una cosa. Quiero lo mejor para ti y que seas feliz. Esos son dos cosas, ¿no? Gracias. Hay algo más. ¿Qué? Esto. Suerte. No entiendo por qué no llega Perry. Ah, cuando estudiábamos ya era así. Trabajaba más que nadie. ¿Cómo era Perry en aquella época? Un empollón. Siempre le veías con un libro en las manos. Personas como él consiguieron que me decidiera dejar el derecho y dedicarme a los negocios. No fue una mala decisión, ¿eh? He tenido suerte. Al menos en algunas cosas. Frank, ha sido una terrible tragedia. Lo hemos sentido mucho. Hola. ¿Cómo estáis? Quiero hablar contigo. Iré a buscar las mociones de la vista preliminar. 37 años. Hemos sido amigos 37 años y ahora vas a defender al chico que mató a mi hijo. Creo que es inocente. He visto los informes policiales. Lo ha asesinado él. ¿Cómo puedes hacerme esto? Ken Malaski tiene derecho a que le defienda. Nuestra amistad no debería interponerse en este caso. Ah. ¿Por qué estás haciendo entonces esa investigación de la vida de Frank Jr.? ¿Es que piensas procesarle? Así es como se defiende un caso cuando no hay argumentos. Vas a juzgar a la víctima. Desprestigias a mi hijo y esperas que me quede impertárdito. Pienso que Ken Malaski es inocente y tengo derecho a remover lo que haga falta. A investigar a quien sea para aprobarlo aunque se trate de tu hijo. pues yo tengo derecho a pedirte como amigo que lo dejes en paz. Mi hijo ha muerto. Comprendo tu sufrimiento. Sabes que lo comparto y no es mi intención aumentar tu dolor. Me decepcionas, Perry. Me duele oír eso pero no tengo elección. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No le darás con la puerta en las narices a un hombre que te trae flores, ¿verdad? Son preciosas, gracias. Pero tengo que estudiar. ¿No tienes cinco minutos para escuchar una disculpa? Kimberly, sé lo que imaginaste al ver a Amy salir de la ducha el otro día. ¿Imaginar? Escucha, no es lo que piensas. Te lo aseguro. Lo que hubo entre nosotros se acabó. Todos saben que tu fianza era de un cuarto de millón de dólares. Nadie paga esa cantidad por... Le he pedido que se marche. Se lo he dicho hace una hora. Bueno, ¿no dices nada? No sé. Voy a dejar de estudiar un momento. Tengo que irme. ¿Y ahora cuál es el problema? Tengo que investigar una cosa sobre el caso. Volveré. Hasta luego. Muy bien. Sí, daré. Te espero. Un minuto. No, no me haré No, no. 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 ¿Qué estás haciendo aquí? No he terminado para venir a buscar pruebas en plena noche Me prometiste que te irías Eso no es cierto Dije que quería lo mejor para ti Y te estoy ayudando, ¿sabes? Dame la mano, anda Vete ahora mismo Escucha primero mi teoría No me interesa la teoría que tú puedas tener No puedes prescindir de mí Me necesitas, estás confuso Por culpa de esa compañera, así que... Esperaré hasta que me pidas que te cuente mi teoría ¡Ah! 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 Hola Seguro que habré escuchado todo tipo de historias falsas Como Debo dinero a un hombre y tengo que encontrarle O mi hermano pequeño se fue a la costa y le estoy buscando Así que voy a ser sincera con usted Tengo que encontrar a un hombre y es urgente Llevaba una camiseta como la suya Señorita Si quiere información Vaya al teléfono y marque el 411 Yo diría que la mejor manera de describirle sería Un piojo andrajoso de veintitantos A la gente por aquí le gusta el anonimato ¿Qué tal un soborno? Ya sé, suena fatal Ahora bien, estoy dispuesta a colocar sobre la barra cincuenta No No, mejor que sean cien dólares No De acuerdo Entonces solo le haré una pregunta ¿Qué tiene de comer? Hamburguesas ¿Las hamburguesas no me gustan? Hamburguesas, solo eso Mi sándwich preferido es el de huevo frito Solo hay hamburguesas Pero si hay huevos, los estoy viendo Algunos se los echan en la cerveza Entiendo perfectamente que todo esto le resulte poco ortodoxo Pero... Disculpe, ¿cómo se llama? Al Oh ¿Diminutivo de Alvin? O Albert Tal vez Albert Es igual ¿Podría ayudarme, Al? Oh, señorita, yo... ¿Qué le parece si me preparo el sándwich? Pagando, por supuesto ¿Está usted loca? Tranquilo, no es contagioso Le haré unas preguntas, señor Morgan Cuando quiera Dígame, ¿tiene usted la llave en su llavero? Claro que sí Todas las llaves están aquí, incluida la de la sala Nunca las dejo ¿Jamás se separa de su llavero? No, señor Pero perdió las llaves la noche del asesinato ¿No es cierto? Él... Él me las quitó ¿Él? Sí, él ¿Ese fue el único momento en el que se separó de esas llaves? Sí, señor Entonces, nadie... Nadie pudo hacer un duplicado de la llave de la puerta de atrás del edificio ¿Eh? Absolutamente imposible Dígame, señor Morgan ¿Dónde vive? 113 de... Life Duck Terras Es... Un nombre extraño para un edificio pequeño ¿Es uno de esos edificios con sistema de seguridad? Sí, señor Tiene alarma Hace dos meses La alarma sonó porque alguien consiguió entrar en el edificio Eso no es exacto Pero la policía tuvo que ir y se redactó un informe ¿No es así? Sí La... Junta me montó con 4.000 dólares por una falsa alarma Ya que tuve que forzar mi portal Señor Morgan ¿Por qué tuvo que forzar la entrada de su propio portal? Acaba de decir que siempre lleva las llaves con usted Bueno, en aquella ocasión no Debí dejarlas en algún sitio ¿Dejarlas en algún sitio? Está bien, sí, las perdí Pero las encontré después ¿Cuándo las encontró? ¿Después de una hora, un día, una semana, un mes? No mucho ¿Durante ese tiempo alguien pudo hacer un duplicado de la llave de la puerta de atrás del edificio? Protesto Está especulando Se admite Sam Usted y yo sabemos que si alguien tenía una llave de la puerta de atrás Esa persona pudo entrar tranquilamente en la sala sin que usted lo viera ¿No es cierto? Sí Es cierto Gracias No hay más preguntas, señoría ¿Señorita Anson? No, no, señoría Se levanta la sesión hasta dentro de una hora Las cosas no iban bien con Ken Gracias Disculpa Creo que es mi partida ¿Quién lo dice? Este billete ¿No me recuerdas? Nos vimos anoche Yo no sé quién eres Claro, como saliste corriendo ¿Cómo saliste corriendo? Bueno, ¿quién tira? Yo mismo Anoche Qué mal Me toca, ¿no? ¿Qué... qué es lo que has encontrado? Te sentaba mejor fingir que eras un tipo duro Bien, lo que he encontrado es... No es mi día Lo que encontré escondido detrás de un fichero Fue una copia de una película calentita Dámela La necesito Oye, no te pongas así Te la devolveré ¿Qué quieres? Respuestas Tranquilo, las preguntas son sencillas Luego me darás la copia Por supuesto ¿Cuándo? Esta noche En Bill Bucket A las ocho Está en lugar seguro No sufras Señoría, sé que no está bien Lo siento Es inexcusable llamar a un testigo sorpresa Señoría La fiscal del distrito Ha tenido tiempo suficiente Para preparar su caso ¿Sabía que existía ese testigo? Sí, lo sabía Pero desconocía que tuviera información relevante del caso Señor Mason Señoría, si ese testigo testifica Solicito un aplazamiento inmediato tras el testimonio Y disponer de todo el fin de semana para preparar mi interrogatorio Me parece justo ¿Qué cree que puede declarar otra vez? Vivís juntos, ¿no? Averiguaremos si es tu amigo Espero que sí Pronto lo sabremos Levante la mano derecha ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro Diga su nombre, por favor Travis... Travis Charles Howe Señor Howe, ¿dónde reside usted? Estoy compartiendo un apartamento con el acusado, Ken Malansky ¿Cuándo conoció usted al acusado, señor Howe? El primer año de universidad Y vivimos juntos desde hace dos Le enseñaré La prueba número nueve Una navaja que se ha identificado como el arma homicida Y la pregunta es si la vio en algún lugar La noche del crimen Sí, en nuestro apartamento Díganos cómo la vio Yo estaba en el apartamento estudiando Y Ken entró allí como un huracán Yo nunca le había visto tan enfurecido Empezó a abrir cajones y miró en su armario No paraba de vociferar sobre lo que le había hecho Frank a Kimberly Y al parecer encontró lo que estaba buscando Sí, en su mochila Era la navaja ¿Qué ocurrió después? Dijo que iba a buscar a Frank ¿Qué hizo usted? Durante todo ese tiempo intenté calmarle Cuando dijo lo de Frank intenté detenerle ¿Qué pasó después? Me empujó y me dijo que le dejara Dijo Él Dijo que iba a buscar a Frank Y se marchó Señor Howe ¿Por qué no ha venido antes a exponer esta información? Fui a ver a Ken mientras estuvo en la cárcel Estaba muy nervioso Me pidió que mintiera en lo de la navaja Es mi compañero Es mi amigo Creí Creí que debía ayudarle Gracias No hay más preguntas de momento, señoría Según lo establecido, este juicio queda aplazado hasta el lunes por la mañana a las 10 Señor Howe Usted deberá subir al estrado a las 10 en punto Puede retirarse Se levanta la sesión Yo no volví al apartamento Señor Mason, por favor ¿Por qué mientes? Detenga a su detenido, le acusaré de desacate ¿Qué intenta sacarle? ¿Qué? 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 Me vas a estar agradecido durante toda tu vida por no haberme ido porque tengo magníficas noticias Lo dudo He hecho el mayor progreso del caso Emi, he tenido un día difícil en el juicio Bien, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo por el camino De acuerdo Vete solo Pero tienes una cita con el verdadero asesino Le he invitado a cenar Todos creen que algún compañero mató a Frank por un motivo personal ¿Pero y si fue un accidente? ¿De verdad crees que fue a Uyín? Piénsalo Gracias Supón que estuviera usando el equipo de vídeo para algo ilegal y Frank lo ve Frank se acerca y él le ataca ¿Con mi navaja? Es verdad Era una hipótesis ¿No deberíamos contarle al señor Mason esta pequeña aventura? Ni hablar de molestar al señor Mason hasta que haya algo claro, ¿vale? Muy bueno La especialidad aquí es el marisco ¿Te gusta? Está bien ¿No habías dicho que era un restaurante normalito? El mejor de la ciudad ¿Y por qué está vacío? Les pedí un sitio discreto ¿Tanto? Eres un sospechoso de asesinato Debemos evitar que te vea la gente Ahí viene ¿Trajiste la copia? ¿Qué es esto, Uyín? Ni hola ni nada ¿Quieres un trago para estar más sociable? Veo que os conocéis Sí, he traído la cinta ¿Y tú, traes las respuestas? Estuviste en la sala de vídeo la noche del crimen Fuiste tú el que saliste corriendo, ¿no? No es cierto Demuéstralo Estuve con los tipos que quieren esa cinta ¿Dónde está? No corras, Uyín No hemos terminado aún ¿Viste a alguien esa noche? Te he dicho que no estuve allí Ahora, dadme esa copia No Cometes un error Yo no lo creo Veremos ¿Qué habrá querido decir? No lo sé ¿Qué vamos a hacer? Continuar La cuenta, por favor Traeré el coche Gracias ¿Ken? ¡Ken! ¡Amy! ¡Ken! ¡Aquí! Quiero esa pinta ahora Una pistola Desvane No puedes intimidarnos Si puede Desvane Vamos No estuve allí No sé nada sobre el crimen Pero os voy a dar un consejo Olvidaos los dos de mí Porque los tipos para los que trabajo Son peligrosos Matan Y les gusta Estás bien Al menos lo podemos contar Ven Cariño Aquí No recuerdo con exactitud Entre las 7 y 10 Y las 7 y cuarto Con todo lo que pasó Ni miré el reloj Es decir Que el señor Malansky Fue del apartamento De Kimberly A su apartamento Y a la universidad En 16 minutos Usted vive en esta ciudad Desde hace 3 años ¿Es realmente posible Hacer eso? Un poco justo Pero yo diría que sí Ahora Supongamos que Ken Malansky Conducía con excesiva velocidad Y le obligara a parar La policía En Moorpark Amford Estoy esperando Señor Howe Marquen el plano Por favor Bien Supongamos que le multaron En Moorpark Amford ¿Seguiría teniendo tiempo Para hacer el recorrido? No No lo sé Supongamos que le pusieran La multa A las 7 y 12 Y el oficial Tardara 5 minutos En extenderla ¿Cómo es posible Que en ese momento Ken Malansky Estuviera revolviendo Su apartamento Buscando su navaja? No hay respuesta Para su pregunta Porque es hipotética 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 Señor Howe Aquí está la multa Que pusieron al señor Malansky Exactamente A las 7 y 12 Quizá eso le refresque La memoria sobre Lo que ocurrió Esa noche El lugar donde le pusieron La multa Está en línea recta Con el apartamento De Kimberly Y el campus ¿Qué estaría haciendo Ken allí? No lo sé Se dirigía directamente Del apartamento De Kimberly A la universidad No fue a su casa No fue a buscar La navaja Y usted no le vio Esa noche ¿No es cierto Señor Howe? Señor Howe Es su última oportunidad Para recapacitar Sobre su testimonio ¿Sabe que la pena Por perjurio Es muy severa? Tal vez Tal vez Tal vez Me haya equivocado Sobre lo que pasó Esa noche Tal vez Señor Howe No hay más preguntas En este momento Señoría Ruego Un breve descanso Bien Quince minutos De descanso Tenga Permítame Gracias Un trabajo brillante Perry Alguien intenta Acabar con mi cliente Travis Trabajaba para otro Y desgraciadamente Para él y para ti No sabíais nada Sobre esa multa ¿Qué estás insinuando? Esto es una copia De un extracto De tu cuenta bancaria Transferiste una suma Importante de dinero Dinero que no sería Difícil averiguar A qué o a quién Ha sido destinado Ahora dime Frank ¿Qué te proponías hacer? Perry ¿Qué Malansky Es inocente? No lo es Mató a mi hijo Frank El soborno Para dar un falso testimonio Es un delito ¿Qué vas a hacer? ¿Mandarme a la cárcel? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Llevo a Frank Wellman al Estado Usted sabe señor Que le aprecio mucho Pero con mi mejor intención Debo formularle Unas preguntas complicadas Su hijo Iba bien en los estudios ¿Eso no le pareció sorprendente? No Trabajaba mucho Pero Sus calificaciones Al parecer Eran bastante mediocres ¿No es así? No era el clásico muchacho Que se pasaba día y noche En la biblioteca Le gustaba divertirse Le gustaban las fiestas De hecho Bebía bastante Le arrestaron varias veces Por conducir embriagado ¿No? Jamás condenaron a Frank Por conducir embriagado Jamás ¿Por qué no señor Wellman? Señor Wellman ¿Por qué no? Hablé con amigos Que opinaban Que era muy poco aconsejable Tener esa mancha En su expediente Y lo resolvimos Utilizó su influencia Para que lo absolvieran Si usted lo dice ¿Y cuando su hijo Hirió de gravedad A un hombre En una pelea En un bar? Se resolvió sin juicio ¿No es cierto Que su hijo Era caprichoso Violento Y que nunca Tuvo que enfrentarse A la vida Porque usted Le proporcionaba Todo lo que Mi hijo Mi hijo me quería Hubiera hecho Cualquier cosa por mí Y yo hubiera hecho Cualquier cosa por él Señoría La fiscal No entiende La relevancia De las preguntas De la defensa Si pretende Demostrar Que el difunto Provenía de una familia rica El jurado Creo que ya se ha percatado De ese hecho No es eso Señoría Investigo el Carácter del difunto Para demostrar Que había otras personas Que pudieron matarle El tribunal permitirá Que continúe Hasta que consiga Demostrar su teoría Una última pregunta ¿Compró el ingreso De su hijo En la universidad? No lo hice Hizo varias contribuciones Mientras su solicitud Estaba pendiente Y entre ellas Hizo una de más De un millón De dólares Para el tribunal Ficticio Hice lo que hubiera Hecho cualquier padre Por su hijo La única diferencia Señor Mason Es que soy rico No hay más preguntas Señoría Y Doy las gracias Al testigo Por su sinceridad Señoras y señores Aplazaremos la vista Para comer Se reanudará La una en punto Espérame fuera Kevin Quiero esa carta ahora He pagado por ella Sí, supongo que sí No es esta Perry Esto es el maldito donativo Que hizo la universidad No tengo otra No sé cómo has podido hacerlo Frank Aplazaremos la Esta Como te prometí Bien No es Que no confíe en ti Pero Ha sido duro conseguirla Pero cuando yo prometo algo Puedes estar seguro De que cumplo mi palabra ¿Estás loco? ¿Qué es lo que estás Intentando hacer? Se ha equivocado Me prometió que ¿Una equivocación? Es verdad Que alguien se ha equivocado Yo me he equivocado Pudieron haberlo pirateado Unos profesionales Pero no Yo confíe en ti Incluso te mandé A la escuela de vídeo ¿Por qué? Porque me caes bien Y quería ayudarte Pero eso es algo Que ya arreglaré Deja que te explique Por supuesto, Eugene Primero debes entender algo Tú me juraste Que podías conseguirme Los másters De tres cuartos de pulgada ¿Quieres quitar esa mierda? Me duele la cabeza Los tres másters Para ese tío de río Que iba a pagarme 150 mil dólares Por cada máster De esa maldita película Me estás obligando A... La conseguiré Dame otra oportunidad De acuerdo Tienes doce horas Pero luego Haremos otra clase De película Pero esa no podrás verla Sigo pensando Que no es una buena idea Había que venir No hay más remedio Me refiero a eso Hablo de la limusina Ideal para pasar desapercibidos Es muy difícil Encontrar un taxi En esta zona Gracias, Eugene Me has hecho ganar una apuesta ¿Quién decía que no ibas a venir? Paga Anótalo en mi cuenta Súmalos a los 250 mil dólares Que te debo Me diste una cinta equivocada ¿Es que quieres que me liquiden? Esos tíos son capaces de matarme ¿No nos dijiste lo que queríamos saber? ¡Basta! Dame la cinta Eres un maleducado Ken, que te lo pida por favor Sí, di por favor Esta vez no he querido dejarte solo Acompáñenos Te voy a dar gratis un consejo legal Solo sabemos de ti Que pirateas cintas Lo cual es un delito Pero si nos obligas a ir a algún sitio Al que no nos apetezca El delito será más grave Gracias por el consejo Movedos Quietos, este sitio está lleno de polis Encárgate de que cierre la boca Policía, alto Vosotros dos, vamos Sobre la mesa Estoy desarmado Me rindo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Sí ¿Dónde está Ken? No sé ¡Déjame saltar! ¿Quién estaba en la sala aquella noche, Eugene? ¡Y yo qué sé! ¡Pues piensa! Alguien de la clase estaba allí ¡No lo sé! Se acercan, están como locos Les gusta la carne fresca Espera, espera Ese chico me pagó para que le enseñara a usar el equipo Tal vez fuera él ¿Cómo se llama? Oh, gracias a Dios que habéis vuelto Todo salió bien Me alegro Bueno No puedo decir que apruebe que juegues a ser detective Pero los resultados hablan por sí solos Bueno, la noche aún es joven ¿Hay algo más que hacer? Alquilad una limusina para toda la noche Tú, vete a la cama A dormir Quiero que mañana tengas un aspecto fresco Relajado E inocente Lo intentaré Adiós Hasta mañana Hacen una pareja estupenda Sí, supongo ¿Qué pasa? Me falta una pieza No sé lo que es Pero me falta una pieza Si me necesitas para algo Perry Buenas noches Influyendo en el testigo Se admite Por favor, repita la pregunta ¿Qué ocurrió esa noche, oficial? ¿Protesto? Ahora pide todo a un relato Se admite Sí, XD Se admite ¿Qué ocurrió? Sal Diario Si Se gwizt ¿Qué ocurrió? Cuando usó Bueno, gracias por todo. ¿Qué he hecho? Arriesgar mi vida por ayudarte, eso no es nada. De todos modos, gracias. Por eso lo hice. Por un poco de gratitud. Me tengo que ir. Si quieres parecer inocente, será lo mejor. La defensa llama a Scott McDonnell al estrado. Señor McDonnell, he estado viendo su expediente y he observado que sus trabajos de clase son mucho mejores y más brillantes que los exámenes. ¿Por qué? Supongo, supongo que... Será por la presión. Incluso hubo uno en el que obtuvo un 10, sobre derecho constitucional. Le importaría leer en página 3, párrafo segundo. Es la creación de la constitución de gobierno, estructurada por una gran separación de poderes, el punto que establece la profunda convicción nacida de la experiencia. Y que unos humanos ocupen posiciones de liderazgo sobre otros debe ser restringido por fuerzas mejores que su única y arbitraria razón. Siento que parará, señor McDonnell. El señor Yastis Latimor fue siempre uno de mis preferidos. También de usted. Bien. Plagió este trabajo de él, ¿no es verdad? Sí. ¿Qué le dijo su hermana cuando lo averiguó? Debió de enfurecerse. Sí, señor. Frank Wellman Jr. sabía lo de su plagio, ¿es cierto? No, no lo es. ¿Seguro? En la grabación del tribunal ficticio, se ve este libro de Latimor en la mesa de Frank. No era necesario para ese juicio, lo tenía ahí para que usted lo viera. Y lo tuviera constantemente presente, podía descubrirle. Y a usted le habrían expulsado de la universidad. Tampoco podría ejercer. Y nunca habría podido trabajar con su hermana. Eso no es verdad. ¿Es verdad que le obligó a perder aquel juicio? Kim y yo estábamos a punto de ganarlo. Eso no es cierto. Yo estaba allí, no lo olvide. Y no podía entender por qué lo estaba haciendo tan mal. Ahora lo entiendo. Señor McDonnell, yo fui el último en abandonar la sala la noche del asesinato. Y el libro seguía allí, encima de la mesa. Pero en las fotos policiales de la escena del crimen, el libro no está. Solo el asesino pudo cogerlo. ¿No se da cuenta de que está intimidando al testigo? Señorita, por favor, cállese. Señor Mason. Intentó culpar a Ken Malansky. ¿No es cierto? No. Señor McDonnell, esto es solo una vista preliminar. Supongo que estuviera aquí todo el jurado. Este jurado lo compondrían doce personas. Doce personas, todas pendientes de usted. Escuchándole a usted. Observándole a usted. Doce personas sentadas aquí. Observando. Esperando la verdad. Escuche, señor McDonnell. El técnico de la sala de vídeo está dispuesto a testificar bajo juramento que usted le sobornó para que le enseñara a utilizar el equipo. Esta cinta que ve nos muestra a Frank Wellman Jr. ensayando su recapitulación en la sala. Usted, señor McDonnell, fue la única persona que pudo poner en funcionamiento el equipo de vídeo. Usted sabía que Frank Wellman Jr. estaría en la sala esa noche. ¿Usted grabó a Frank Wellman cuando trabajaba en su recapitulación? No digas nada, Scott. No voy a tolerar su comportamiento, señorita. Señoría, Kimberly McDonnell me ha desconcertado con sus arrebatos verbales. Pero ha aclarado mi perplejidad. Es su hermano, nuestro testigo, Scott McDonnell, el que tiene que estar en constante comunicación con su hermana. Siente verdadera necesidad de verla. Y si no puede hacerlo, necesita escuchar su voz. Esta es una copia de la cinta. Se la ha regalado. Señor McDonnell, dos, dos personas cometieron este crimen. Su hermana utilizó a su compañera Donna Lehmann. Ella se aseguró de que Ken fuera a la sala y usted de que pareciera que Frank Wellman aún estaba vivo. Puso la cinta. Todo el mundo creía que dominaba usted a su hermana. Pero no es así, sino al contrario. Por ella está sentado ahora en el estrado. Quería vengarse de Frank Wellman porque intentó violarla. y usted colaboró porque le hacía chantaje. ¿No es cierto? ¿No es cierto, Scott? Escúcheme, Scott. ¿Está usted dispuesto a pagar por un crimen que no ha cometido? No, no le mate. Fuera ya. No puedo aquí. Lo siento. No puedo. Nada más, señoría. Señoría, el Estado retira todos los cargos contra Ken Malansky. El caso queda cerrado. Pueden retirarse. Señora fiscal, le ruego que dé los pasos que sean necesarios para que Scott y Kimberly McDonald sean arrestados por este crimen. ¡Scott! ¡Scott, te odio! ¡Te odio, Scott! ¡Te odio! ¡Te odio, Scott! ¡Qué bien! Ken. Amigo. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, Ken. Gracias. Adiós. Gracias. Ken, siento lo que te preocupes. Hasta pronto. Te veré en clase. Sí. Sí. Quisiera hacer algo más. Pero solo puedo decir gracias. Suficiente. ¿Dónde está Amy? Bueno, dijo algo de ir a buscar los 250.000 dólares que puso de fianza y dejar la ciudad. parece que va a hacer lo que siempre le has dicho. Enhorabuena. Sí. Creo que sí. ¿Crees? Era una chica irresponsable, alocada e imprevisible y como no te des prisa y vayas a buscarla tengo la impresión de que jamás vas a ejercer derecho. Gracias. Sin comentarios, Dela. Amy. Espera. ¿Qué pasa? Ya sé. Te habrá dicho Dela que me voy y quieres estar seguro de que desaparezco de tu vida. Pues tranquilo, cojo el vuelo de hoy con destino a Tahiti. Lo cual te llenará de alegría. ¿Has terminado? Estoy aquí para decirte que gracias. De nada. Espera. Y también que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sientes haberte fijado en esa horrenda mujer? Y quieras lo que sea con tal de que me quede de que me quede. Sí. Sí. Soy muy feliz. Claro. A una mujer le gusta que el hombre que adora le diga eso. ¿Entonces por qué te marchabas? En realidad era la tercera vuelta que daba la manzana. en seguida. Esto sí que es un final, Feli. Sabía que era la pareja perfecta desde el momento en que los vi. Eres tan perfecto. Iré a traer el coche. Sí, gracias. ¿O quieres por casualidad que dé tres vueltas a la manzana? No. No hace falta. Te cogeré a la primera como siempre. No. ¡Gracias!